Y en otro tema les comentamos que las autoridades de salud se encuentran preocupadas pues se ha registrado un incremento de casos de microcefalia, esto como consecuencia del virus del Zika. Datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social revelan que en lo que va del año se registran 42 casos confirmados de niños que han nacido con microcefalia, lo que evidencia un incremento de esta situación. Para fines prácticos de la política del Ministerio son 17 casos que están confirmados y que se pueden adjudicar como consecuencia de la infección del Zika. Sin embargo el sistema de vigilancia sigue funcionando y para este momento nosotros tenemos 42 casos que de alguna manera se pueden atribuir al Zika como parte de las complicaciones que está afectando a la población guatemalteca. La región que registra mayor número de casos es el área de la costa con repuntes en Escuintla, Zacapa y el sur de la ciudad capital, por lo que autoridades recomiendan a parejas postergar o planificar sus embarazos si uno de los dos ha contraído Zika y si en caso no han sido contagiados, al momento del embarazo tener los cuidados correspondientes. El Zika ha tenido una característica que nos ha manifestado principalmente en distribución geográfica en todos los departamentos o las áreas que están relacionadas con la costa pacífica y además de eso los departamentos que están en el área de Occidente. Esto es todos aquellos departamentos que están limitando tanto con la República de El Salvador como con la República de Honduras. Lo que hemos observado de estos casos de Zika es que es en esos lugares donde tenemos la más alta densidad del zancudo transmisor, en este caso el Aedes aegypti y consecuentemente los casos de microcefalia también se han dado en las mismas regiones. Otra de las consecuencias que deja el virus Zika es el síndrome de Guillain-Barré, una reacción tóxica que afecta al sistema nervioso periférico como daño de la infección viral. También podría presentar parálisis de miembros superiores e inferiores y principalmente de los músculos respiratorios. Según informa el Ministerio de Salud, actualmente se registra una baja en la propagación del virus Zika debido al descenso de temperaturas que se registran por la época. En lo que va del año se registran 3.136 casos de Zika, principalmente en mujeres, y no se descarta que sean más, pero debido a que algunas personas asisten al sector privado o simplemente se automedican, no se tiene un dato real, por lo que estarán buscando los mecanismos correspondientes para poder registrarlos.